A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Hola a todos, soy Yelitze Cortés y luego de saludarles agradeciéndoles que nos acompañen en una nueva edición de este espacio que tenemos por Radio Comunidad, revisemos de qué va nuestro programa de hoy. Les comento que recientemente hice una encuesta por Instagram aprovechando pues las bondades de esas herramientas que nos permiten interactuar con ustedes y así medir qué contenido es el más buscado para desarrollarlo y poder ayudarles a gestionar sus requerimientos del día a día. Vemos por allí también qué es lo que nos gustaría para nuestro condominio, cómo podemos mejorar y muchas, muchas, muchas cosas más que podemos conseguir si hacemos uso de esas geniales herramientas que nos ofrecen las redes, de lo cual sale el contenido que ustedes ven y que es producto de sus mismas preguntas y de su participación. Bueno, nosotros preguntamos sobre los valores, si esos que le enseñan a nuestros niños en el colegio, que les enseñamos a nuestros hijos en casa, que fomentamos en nuestras organizaciones, que trabajamos en nuestras relaciones como ciudadanos y por qué no hablemos un poco de valores en el condominio. En realidad, vamos a revisar esa escala de valores. No me voy a extender en conceptos, seguramente tendremos otra oportunidad para hacerlo, sino que quiero ir directo al resultado de esa encuesta que indiqué al principio, cuál es esa escala de valores que según los resultados de esa encuesta que hice, se deberían formar parte de nuestras relaciones comunitarias. Y me refiero no solo a los inmuebles que estén sometidos al régimen de propiedad horizontal, no solo a los condominios, sino a todas esas relaciones que se dan en cualquier tipo de comunidad, sea una asociación civil, una comunidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un conjunto de casas, por ejemplo, una calle cerrada también, o un espacio donde conviven personas que les une un interés común y donde es absolutamente necesario reforzar valores. Bueno, la convivencia de por sí se ha visto bastante afectada por diversos factores. El impago del aporte para un gasto común, no reconocer que somos diferentes y que debemos aprender a vivir con base en un respeto recíproco, y la falta de tiempo que nos agobia también y no nos permite participar como quisiéramos en beneficio de la comunidad donde nos encontramos. Presenté ocho valores y la escala según la encuesta arrojó el siguiente resultado. Fueron ocho, ocho valores presentados y seguidamente veamos cuáles fueron sin orden. No hay ningún orden en este enunciado. Tolerancia, respeto, solidaridad, confianza, rectitud, innovación, honestidad, empatía. La pregunta fue, ¿cuál sería entre estos ocho valores en orden de importancia el número uno? ¿Cuál sería el dos y el tres? Todas esas cualidades son importantes. Claro que sí, queremos que todas formen parte de nuestras relaciones. Solo que la idea es que trabajemos nuestra propia escala de valores y que la misma forme parte de nuestras relaciones comunitarias. Ustedes, por ejemplo, ¿cuáles creen que son más importantes? Pueden hacer ese ejercicio en su comunidad. En la encuesta que hice hubo bastante participación. No obstante, me gustaría sondear un poco, un poco más a ver cómo serían ustedes en su edificio. Yo, por ejemplo, presenté mi propia escala de acuerdo a lo que he visto en mi trayectoria profesional, sobre todo en las relaciones comunitarias que he tenido la oportunidad de compartir en diversos espacios. Y considero que este sería el orden de la escala de valores que debe tener toda relación comunitaria. Rectitud, honestidad, respeto, tolerancia. Pero, ¿qué escogió la mayoría? Y con esto me despido de nuestro encuentro de hoy. La mayoría escogió este orden. Honestidad, respeto, rectitud, tolerancia. Yo acostumbro a desarrollar un poco más el tema después de cada encuesta, cada selección de cuestionario y todos esos formatos de participación por donde ustedes conectan conmigo. Y presento también al final de cada uno de ellos, después de ver cada resultado, presento también algunas reflexiones y mis impresiones sobre el tema planteado. En esa ocasión pude medir que ustedes y yo nos parecemos y que tenemos una escala de valores parecida. Porque fueron ocho valores y los encuestados escogieron los primeros cuatro parecidos a los míos. Eso significa, bueno, que estamos en consonancia. Ahora, sin restar la importancia, veamos cuáles fueron los cuatro últimos. Solidaridad, empatía, innovación y finalmente confianza. Buen tema para tratar en nuestra comunidad. ¿No les parece? Saquen un tiempo. Creo que es un interesante tema que podemos fomentar en nuestras relaciones comunitarias y desarrollar con un poco más de profundidad, porque bien lo merece. Me fue grato conversar de este tema hoy. Espero que para ustedes también y se llevan tarea. ¿Cómo sería esa escala de valores en su comunidad? Anímense. Feliz día para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!